Música Se me hacían buenas personas, me dijeron que si podía cocinar para ellos, que porque tenían visita. Ellos decían que eran sus familiares, me invitaron a cocinarles y accedí por el pago. ¿Para cuántos tengo que cocinar? Me cocina como para ocho. No podía yo entrar a los cuartos de arriba. Yo solo estaba al principio en la cocina. ¿Necesita ayuda? No. Espera en la cocina. Cuando yo me doy cuenta de las primeras personas no es porque las miro. Cuando yo me doy cuenta es por los quejidos. Empecé a ver cosas muy raras en esa casa. De ahora en adelante te vas a quedar a dormir aquí, en casa. Me obligaron a estar ahí diario. Me amenazaron con matarme y matar a mis hijos. ¿No podrías hacer nada por nosotros? Tengo miedo de que ellos piensen que yo fui la que los delaté. Que me hagan algo. ¿Quieres que me haga esta perra? Eran secuestradores. ¿Cuál es? ¿Cuál es?